¿Qué tal amigos? Creo que casi todos recordamos lo que ocurrió en Chile, donde después de protestas multitudinarias se convocó a la llamada Convención Constituyente, que aprobó una constitución de extrema izquierda y además caótica en algunos aspectos, que sometida al reseréndum fue rechazada por el pueblo chileno. En el camino, en Chile escogieron a Boric, también de extrema izquierda, como presidente de Chile. Boric lo que hizo al comienzo fue moderar las cosas, designó como ministro de Economía al presidente del Banco Central de Reserva, que había heredado el gobierno de derecha anterior y que era un hombre que estaba manteniendo la estabilidad monetaria y económica del país. Pero luego comenzó el descenso porque, como ocurre con estos regímenes de izquierda marxista, no entienden cómo funciona la economía y no comprenden que el motor del desarrollo económico es el sector privado y que la tarea que le corresponde al Estado es cumplir con los aspectos centrales de educación, de salud, de promoción del empleo, a través del sector privado, de justicia, de seguridad, comunes a todos nuestros países. Ahora Boric se ha lanzado con un paquete que incluye el aumento del impuesto a la renta, un impuesto ciego a las exportaciones que va del 2 al 32%, ¿qué es un impuesto ciego? Es que sobre el valor de la exportación le clavan un impuesto, gane o pierda el empresario exportador. Yo recuerdo que eso ocurrió cuando el boom de la pesca, en Perú hace muchos años, al inicio del boom de la línea de pescado, y tuvieron que al final eliminarlo porque era un impuesto ciego, que en época de boom, con precios muy altos y rentabilidad elevada, se podía justificar y cuando venía la baja no había forma de sostenerlo porque el empresario se iba a la quiebra. Entonces, esta desinteligencia con la economía es además muy perjudicial en un caso como el de Chile, en donde con el gobierno de Boric y después de todo lo ocurrido, hay una tremenda inestabilidad, hay carencia de inversión privada que está temerosa de lo que puede ocurrir y que ahora ven que sus temores estaban fundados. Según los analistas internacionales de riesgo, esto ha aumentado el riesgo de la inversión privada en Chile, está afectando y va a afectar en el futuro esa inversión privada, más aún cuando que le están dando también un volteretazo al sistema previsional, pasando de las AFPs al sistema estatal, en una forma que tampoco es la más correcta. Y esto lo estoy describiendo porque este es el modelo que en todo caso, si Castillo hubiera tenido algún conocimiento de economía, que si lo tiene Boric, hubiera inicialmente intentado en el Perú y que espero que no nos ocurra a nosotros que ya hemos sido suficientemente golpeados por la ignorancia, la corrupción y la ausencia de manejo de este sujeto que felizmente está ahí en la cárcel de Obrador.